El texto del Evangelio de hoy corresponde al comienzo del capítulo número 13 del Evangelio según San Lucas. Me gusta tanto este pasaje como nos lo ofrece nuestra Madre la Iglesia, porque tiene una combinación muy bella entre dos cosas que parecen imposibles, la severidad y la ternura. Ahora, realmente nuestro Señor Jesucristo, manantial de sabiduría y de amor, es tan perfecto, tan perfecto, y es tan completo, es bello contemplar a Cristo precisamente porque es muy completo. Por otra parte, existe el riesgo de querer quedarnos con un pedazo de Cristo. Hay épocas de la Iglesia, hay predicadores que en su enseñanza, hay gente que cuando mira a Cristo se queda solo con una faceta, por así decirlo. Entonces hay personas que se quedan con la faceta del Cristo, podremos llamarlo el Cristo severo. Así, por ejemplo, Martín Lutero era una persona que vivía obsesionada con el tema de la severidad de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dice que había épocas, hubo épocas en su vida, en que él no podía oír el nombre de Jesús sin ponerse a temblar, porque lo único que él veía en Cristo era un juez, un juez implacable, que un día va a separar las ovejas de las cabras, y un día va a decir las ovejas a mi derecha, las cabras a mi izquierda, y ya Lutero se sentía a la izquierda, y ya le parecía estar escuchando esa voz terrible, solemne de Cristo, ¡id malditos al fuego eterno! Ya él sentía que esa palabra caía sobre él, ya él sentía que estaba derrotado para siempre. Él se quedaba solo con la severidad, quizás hoy estamos en el otro extremo, quizás hoy estamos en el extremo del Cristo light, estamos en el extremo del Cristo de la súper ternura, del Cristo súper amigo, del Cristo que únicamente sonríe, da palmaditas, y tiene así una expresión facial muy próxima a la de cualquier hippie semidopado, no hay problema, no hay problema, nada ha pasado, nada, nervios, aquí no ha sucedido nada. Entonces hay gente que quiere volver a Cristo, un hippie sonriente que no le ve problema a nada, y que solo tiene ternura y abracitos para todos. Otros, otros en cambio, pareciera que quieren quedarse solo con el Cristo implacable, que no parece hijo del Padre Celestial, sino hijo de Zeus, aquel de la mitología griega, un Cristo que solo manda truenos, así por ejemplo, Juan y Santiago, en un pasaje del Evangelio de Lucas, estaban severamente disgustados con unos pobladores de Samaría, que no les dieron hospedaje, y entonces le dicen a Cristo estas palabras, oiga, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo? Y les dice Cristo, no sabéis de qué espíritu sois, lo cual está indicando, que estas personas estaban completamente perdidas, pero eso nos puede pasar también a nosotros, también a nosotros nos puede suceder, que queremos quedarnos solo con la severidad, o solo con la ternura de Cristo, y en el Evangelio de hoy aparecen ambas cosas, por una parte aparece este Cristo que dice, si no os convertís, pereceréis todos de la misma manera, eso es severo, si no hay conversión, lo que te espera es muerte, muerte eterna, ningún autor en la Biblia habla tanto del infierno, como nuestro Señor Jesucristo, no te confundas, Cristo es claro sobre la existencia del infierno, no te confundas, no te dejes confundir por ningún predicador o sacerdote, que quiera eliminar la realidad del infierno, no te confundas, eso es severo, pero por otro lado, este es el mismo Cristo, que en el mismo pasaje de hoy, nos está diciendo que Dios quiere darnos nuevas oportunidades, y lo expresa en el caso de esa higuera que era estéril, y que ya no daban sino ganas de talarla, cortarla, deshacerse de ella, y sin embargo el dueño dice, esperemos, demos otra oportunidad, ahí aparece la misericordia, la paciencia, la ternura, la dulzura, ese es nuestro Dios, y por favor, que toda esa dulzura, que es real, no te haga olvidar la severidad, que también es real, y que toda esa severidad, que es perfectamente cierta, no te haga olvidar la infinita misericordia, que también es perfectamente cierta.